...corrión, David Arguelles, Arnau Escayola, Pau Casanovas, Adrián Pieto, Adrián González y Miquel Hernández, casi nada. ¡Como ha salido, como ha salido, como ha salido! ¡Ahí tenemos a Miquel Hernández! Vamos a ver, al interior, aquí puede pasar el duro todavía, vamos a ver, nos enfocamos, vamos a ver la carrera para Miquel Hernández, segunda posición para Adrián González, Hernández para González, González que busca el interior, no puede con la de los pagantes Hernández, todavía queda el circuito para intentarlo, ahí viene, ahí viene, se vuelve a intentarlo de nuevo, Hernández que aguanta la presión, la presión de Ibeca, la presión de Ibeca, la presión de Ibeca. ¡Aplausos! ¡Aplausos!